Pienso en ti, siento tu cuerpo aquí Yo sé que tú estás muy dentro de mí Dime amor, ¿qué fue lo que pasó? Te quise olvidar, no lo pude lograr Algo en el amor cambió, algo distinto Quédate en mi corazón, te necesito Ya no sé qué más hacer, por dentro haré Es tiempo de amar, de recomezar ¿A dónde irá este amor? Ya no quiero más, más dolor Aprender a reír Quiero ser de nuevo feliz Tú sabes, me enamoré No soy nada, nada, nada Si me faltas tú No 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 No